Yo soy Ana Fuentes, redactora jefe de Atlántico Diario, y vengo a presentaros a Berta Fernández Rosón. Bueno, supongo que estoy aquí no solo por ser periodista, sino por mi activismo. También pertenezco a un grupo de mujeres que se llama Sumamos, que hacemos actividades siempre con la mujer como protagonista, y más en el ámbito económico y empresarial. Y quería referirme a esto precisamente por lo de las fotos, porque nuestro objetivo es darle la vuelta a la foto. Entonces, en nuestros actos, la mayoría de las personas que salen en la foto son mujeres y algunos hombres que nos apoyan también. Bueno, lo que vengo es a presentaros a Berta Fernández Rosón, que va a hablarnos de un tema del que se ha tratado poco y que es muy interesante, de las mujeres en la guerra y las redes invisibles de poder. Berta es graduada en Derecho y Economía y consultora legal en materia de Derecho de Asilo y Refugio de Stop Mare Mortum. En su brillante currículum, porque tiene un currículum impresionante, además de sus dos títulos de grado en la Pompeu y Fabra, cuenta con un posgrado en Cultura de Paz. Ha participado en proyectos como The Root of Solidarity, la crisis de los refugiados en Grecia, un encuentro internacional en 2017 entre defensores de derechos humanos. Me ha llamado la atención lo pronto que ha sentido interés por el tema de las mujeres y la guerra. De hecho, en sus dos TFGs, los trabajos de fin de grado, uno es sobre la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en los Acuerdos de Paz de Colombia, con perspectiva de género, y otra sobre los roles femeninos en sociedades posguerra, su contribución a la reconstrucción económica. En esta ponencia, en concreto, Berta analizará los roles que las mujeres juegan en los escenarios de conflicto y posconflicto, poniendo de relieve las estrategias y las redes que tejen las mujeres para reconstruir y revitalizar estas sociedades que han salido de una guerra. En este contexto, también hablará de los obstáculos con los que se encuentran y el impacto negativo de las políticas internacionales de intervención y de su ausente o limitada perspectiva de género. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer a la Diputación mi invitación y el ofrecimiento para estar hoy aquí compartiendo con vosotras en este maravilloso lugar y también, sobre todo, agradecer la creación de este espacio de debate y de intercambio. Lo cierto es que en estos momentos de polarización en los que nuestras reivindicaciones por un reconocimiento digno empiezan a estar estigmatizadas en el discurso público como ideología de género. Considero que este espacio es fundamental, especialmente dado su carácter transversal. Al final, venimos de disciplinas muy diversas y entonces demostramos que ya no somos una trinchera y que este movimiento es imparable. Antes de iniciar esta charla con vosotras y presentar el papel que las mujeres juegan en contextos de conflicto, me gustaría hacer un pequeño honor a las magníficas profes y activistas gracias a las cuales me he ido introduciendo en el pensamiento feminista y replicando una práctica que ya suelen hacer cuando se dispone a hacer una ponencia. La práctica de situar y posicionar su conocimiento presentándose en el espacio como personas que están ya construidas y educadas bajo un paradigma de conocimiento muy concreto. Entonces, ahora trataré de explicar el bagaje que traigo encima porque mi voluntad es manifestar que mis construcciones son tan solo fruto de un cúmulo de experiencias y de lecturas que no son, por tanto, absolutas y que siguen en constante evolución, dejándose permear. Por ende, me gustaría compartir que muchas de las hipótesis e ideas que hoy traeré a esta mesa surgieron como subproducto de mi investigación, como decía ella, de final de grado de economía, en la que analicé las contribuciones de las mujeres en el ámbito de la reconstrucción económica de las sociedades de postconflicto. Y aunque desde hace un tiempo he tenido la oportunidad de aprender ciertas nociones de los estudios postcoloniales, mi bagaje está eminentemente construido desde Occidente y para Occidente, por lo que mis aportaciones y miradas están sesgadas y limitadas. Esta exposición pretende compartir con vosotras las reflexiones que han ido emergiendo estos últimos años y también recoger las ideas que a vosotras os pueda suscitar la presentación. Para empezar, he pensado que podíamos hacer un ejercicio conjuntamente. La dinámica es simple, solo tenéis que dejar la mente en blanco y yo os proyectaré un concepto al aire. Son dos palabras. Os propongo que leéis las dos e intentéis quedaros con una imagen para esas dos palabras. La primera imagen que os venga a la cabeza, la que esté poco reflexionada, digamos. Este mismo ejercicio lo lancé la semana pasada por las redes para hacer un sondeo general y muchas personas me comentaron las imágenes que les habían venido a la cabeza. Evidentemente, lo que os mostraré no pretende ser un estudio exhaustivo ni sociológico ni científico, pues tiene importantes sesgos de selección, pero sí me sirve, no obstante, como excusa para presentaros las conclusiones a las que he llegado a través de mi trabajo de revisión bibliográfica. Os proyecto algunas de las frases que más aparecían. Una mujer cargando a un niño, con la ropa sucia, mal arreglada, el pelo mal recogido y con cara triste o de angustia. Mujer negra cargando con su bebé. Una mujer con velo, refugiada, cargando trastos. Una mujer con velo en un campo de refugiados. Refugiados, migración, niños pequeños, típica imagen de una fila de refugiados escapando del conflicto, vaya. Suelen ser mujeres y niños, ¿no? Mujer migrando con bolsas en la cabeza y espalda. Éxodo, una mujer africana caminando en medio de la nada, desplazada de su residencia con sus hijos a cuestas. Refugiada, una mujer negra escapando con sus hijos. Mujer cuidando de sus hijos. Una mujer corriendo con sus hijos, tirando de ellos, escapando de una zona que está siendo bombardeada. Mujer siria abrazada a sus hijos con su casa derrumbada después de un bombardeo. Niña perdida en medio de un bombardeo en Siria. Mujer que se queda en casa y se ocupa de los hijos mientras el marido trabaja o se alista en el ejército. Un pequeño poblado, mujeres sufriendo violaciones mientras otras huyen con los niños. Niños. Mujer negra siendo forzada, maltratada, mutilada, violada. Una cara de mujer lesionada por la guerra. Mirada triste, ropa oscura y todo destrozado. Lágrimas en su cara e impotencia. Triste por sus hijos, familia, amigos, vecinos. Escudos humanos de mujeres y niños para que los soldados no ataquen. Bueno, parece que hay un patrón, ¿no? Y para no saturaros con frases muy parecidas, quise enseñaros después de estas las que se repitieron más a menudo. Por una parte, los conceptos de violación y abuso sexual. Y luego también la libertad guiando al pueblo o el we can do it. Luego, en menor medida y de forma mucho más anecdótica, aparecieron menciones a Marina Ginesta o a las guerrilleras kurdas. La conclusión que yo os traigo de este ejercicio es que ha servido para que emergiese un imaginario concreto que sigue un patrón bastante dicotómico, ¿no? Y desde mi punto de vista, esencialista. En primer lugar, las respuestas prevalentes y mayoritarias fueron las referidas a la condición de mujer víctima. La imagen de la mujer aparece muy enraizada como una persona dañada, víctima de violaciones y violencia sexual. Vulnerable, una persona migrante, refugiada. Pasiva, decía una frase, siendo forzada, maltratada o incluso utilizada como escudo. Frágil, aparece llorando. Cuidadora principal, siempre con los hijos. O como esposas, madres, incluso enfermeras. Y construida desde la autedad. Son mujeres racializadas, negras, con velo o sirias. Pero, en segundo lugar, no deja de sorprender la inclusión de referentes de mujer heroica o semisalvadora, que se alza y emerge como una figura de ruptura y contraste. En este sentido, pese al valor positivo que detecto en la identificación de mujeres que no están asimiladas al perfil de víctimas, no deja de sorprender que la mención sea absolutamente estereotipada, alejada de nuestras carnes e incluso en formato de pintura, dibujo o cartel. Son imágenes poco actualizadas, icónicas e incluso ficticias, muy poco aterrizadas en la cotidianeidad. Además, no deja de sorprender que las mujeres están siempre solas y no organizadas, como aparecía también antes, ¿no? Es una y no una red. Este pequeño ejercicio, que tan solo responde a un juego exploratorio, digamos, ya pone en sí de manifiesto que la narrativa hegemónica tiene un gran impacto sobre nuestros imaginarios colectivos. Tenemos integrada una visión que encasilla a las mujeres mayoritariamente en su papel como víctimas y en su defecto plantea el marco en una división dicotómica entre víctimas o heroínas y conos de la guerra. Este contraste en los patrones pone de relieve que no existen recursos para imaginar ese espacio del medio, ¿no? Para transitar de un extremo a otro. En definitiva, para visibilizar y visualizar todo un espacio de existencia, resistencia y organización en el que las mujeres también se mueven en contextos de conflicto y desde el que se configuran como sujetos autónomos, plurales, actores políticos y sociales, agentes de cambio y transformación. Un espacio lleno de mujeres que ni son pasivas, ni tampoco son mitos artificiales y lejanos de lo que se supone que es una mujer poderosa, ¿no? Este imaginario colectivo que proviene y se nutre, pero a la vez alimenta a toda una narrativa que va construyendo poco a poco cuál se supone que es el papel que las mujeres juegan en contextos de conflicto y posconflicto y concretamente nos va determinando cuál es la imagen de poder o no poder que estas mujeres tienen. Así que vamos a intentar desgranar hoy aquí todas estas concepciones e identificar los estereotipos de género que operan en las guerras. En este sentido, además de mujeres víctimas o mujeres heroicas, ¿existe algún estereotipo más? Mi hipótesis es que sí, y para explorarlo vale la pena que le dediquemos un ratito a evaluar cómo se incorporan las mujeres en los instrumentos legales y normativos más importantes que operan en estos contextos. Veremos cómo va apareciendo lo que considero un nuevo y tercer estereotipo, el estereotipo de mujer pacífica o constructora de paz. Así, en clave internacional, especialmente en el seno de las Naciones Unidas, se ha ido desarrollando un conjunto de políticas dirigidas a reconocer y configurar los derechos de las mujeres. Sin embargo, su papel en tiempos de guerra no se empezó a debatir hasta la década de los 70, donde se empezó a apostar tímidamente por tener presente su protección, lo que cristalizó en la Declaración sobre la Protección de Mujeres y Niños en situaciones de emergencia y conflicto armado, aprobada por la Asamblea General en 1974. Ojo, porque nuevamente el paradigma de la protección no deja de reforzar el primer estereotipo que ya hemos identificado de mujer víctima, que además aparece acompañada de los niños. Esta declaración, pese al innegable avance que supone, todavía mantiene una concepción estereotipada de las mujeres como sujetos pasivos, como madres y como cuidadoras. Se refiere reiteradamente a sus aportaciones al bienestar de la familia, a la importancia social de la maternidad y al cuidado de los hijos, aunque señala que son funciones que han de ser compartidas también por los hombres. Aquí todavía nos estamos manteniendo en el primer estereotipo que habíamos identificado. Esta imagen de mujer pasiva o vulnerable fue identificada ya por muchos colectivos de mujeres que lucharon incansablemente por incorporar en la normativa internacional una dimensión más activa de la mujer. De hecho, en el año 2000 se produjo un hecho considerado como histórico por el movimiento feminista, la aprobación por unanimidad de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución da comienzo y conforma la piedra angular de las políticas internacionales de seguridad en clave de género, estructuradas en la denominada Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Perdón por el rollo, pero para situarnos un poquito. Esta agenda está compuesta por ocho resoluciones y aunque muchas de ellas están otra vez centradas en la violencia sexual o en la prevención de la violencia contra las mujeres, nuevamente mujer víctima, también es cierto que por primera vez incorpora el papel activo de las mujeres como constructoras de paz. Aunque en un rato explicaré cómo de aquí surge un nuevo estereotipo, tengo que reconocer que la incorporación de las mujeres como constructoras de paz es a su vez una de las conquistas de esta resolución. Es decir, que no solo vela por tener en cuenta las necesidades de protección especiales que tienen las mujeres en estos conflictos, sino que trata de otorgarles ese papel más activo. En este sentido supone un gran reconocimiento a la labor de un montón de activistas pacifistas, como las mujeres de negro o el Código Rosa. Este reconocimiento abre lo que María Villella es una profemía investigadora de género y conflictos denomina una grieta en la roca patriarcal de la política internacional, que es una expresión que a mí me encanta. Pero, bajo mi punto de vista, la resolución 1325 se queda a medio camino principalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque todavía arrastra y reproduce los estereotipos victimizantes. De hecho, incluso el propio secretario general de las Naciones Unidas, nada sospechoso de ser un radical, ha reprochado este enfoque y ha criticado la incorporación de las mujeres como víctimas en constante repetición y del paradigma de las mujeres y los niños. También critica el monopolio de la denuncia de la violencia sexual, que aunque reconoce como esencial e importante, no deja de invisibilizar muchas otras realidades que sufren las mujeres en estos contextos. También la profesora Laura Shefford, que es especialista en esta materia y analiza la redacción justo de esta resolución, critica que las mujeres se incorporan como frágiles, pasivas y necesitadas de protección. Obviamente, protección que tiene que venir de la mano de los hombres. Y, en segundo lugar, considero que se queda a medio camino, porque la incorporación de las mujeres como agentes constructoras de paz también puede resultar en la generación de un nuevo estereotipo, el de mujeres pacíficas o activistas por la paz. Este segundo punto es, para mí, el elemento crítico que resulta más novedoso o, al menos, no tan visible inicialmente. Bajo mi punto de vista, es un error considerar que paz y mujeres son dos conceptos que van indefectiblemente unidos, aunque es verdad que sí que existen sectores del feminismo que así lo reivindican. Sin embargo, en mi opinión, el binomio mujer-pacífica constituye una percepción incapaz de reflejar toda la realidad en su complejidad. Al final, a lo largo de la historia, las mujeres también han sido agentes de violencia, como hemos visto, y los hombres también han abanderado estos ideales pacifistas. En definitiva, la imagen mujer-constructora de paz, desde mi punto de vista, pone de manifiesto toda una construcción también esencialista de la mujer como un sujeto pacífico y sensible y refuerza la imagen de la mujer cuidadora, paciente, caritativa y compasiva. Además, uno de los puntos más sensibles de este estereotipo es que tiende a construirnos sobre la maternidad como elemento definitorio de nuestra identidad. Y para ser más ilustrativa a este respecto, he pensado en traeros un libro que encontraré en la biblioteca y leeros un par de frases que ponen de relieve esta perspectiva. Ya solo a abrir el libro aparecía esta cita de Olive Schoener, que es un activista por el movimiento pacifista, que dice «Tal vez no haya mujer que pueda mirar un campo de batalla cubierto de muerte sin que surja en su interior un pensamiento. Tantos hijos de tantas madres, tantos meses de fatiga y dolor mientras los músculos y los huesos se formaban dentro de ella, tantas horas de angustia y lucha para crear ese aliento de vida, ninguna mujer, ninguna mujer de verdad, dice de un cuerpo humano, no es nada». Y ejemplos como este hay un montón. La propia autora vuelve a señalar lo siguiente, dice «Las mujeres, como dadoras de vida, suelen tener una relación mucho más emocional con el conflicto, como madres, esposas, amantes, por lo general, quedan atrás y tienen alguien al que perder». Como si ellos no tuvieran también personas a las que perder, ¿no? Ejemplos como este hay un montón. También un tratado que redactó Catherine Marshall, que es una sufragista y activista contra el servicio militar obligatorio durante la Primera Guerra Mundial. Se refirió al hecho de que, fruto de la guerra, y decía así, el corazón maternal de la condición femenina había sido profundamente conmocionado. Sin embargo, considero que evocar este tópico de la maternidad o el pensamiento madrista implica excluir a infinidad de mujeres que nunca fueron madres y que muchas de ellas tampoco sintieron en su vida la responsabilidad de alimentar y o de cuidar a sus prójimos. En el fondo, el mensaje latente de este mensaje es «Las mujeres son así, ¿no?». Un esencialismo que le niega la etiqueta de mujer a todas aquellas que no viven desde ahí, transmitiendo subrepticiamente el mensaje de que entonces no tienes valor, porque en el sistema patriarcal las mujeres solo tienen valor en tanto que madres. En definitiva, bajo mi punto de vista, el binomio mujer-pacífica frente a hombre-violento no deja de responder a visiones deterministas que debemos superar. Nos impide hablar de las mujeres como sujetos autónomos, obligándonos a reducirnos a la categoría de madres sensibles. En breve, la violencia ni es ni debe ser defendida como un patrimonio potencial y exclusivo de los hombres. Y si bien podemos entender la guerra como un producto del sistema patriarcal, creo que no podemos ser reproductoras de un discurso que perpetúa la subordinación de las mujeres a los hombres y las desvincula del ámbito militar y político. Dicho esto, en ningún momento pretendo negar el hecho de que, efectivamente, existe un sistema de educación basado en una ética femenina distinta, desde el cual a muchas de nosotras nos educan en lógicas de cuidado y de responsabilidad, o en valores más cercanos a la resolución no violenta de los conflictos, ¿no? Más escucha, más trabajo empático. Mi intención en absoluto tampoco es desestimar la experiencia de muchas mujeres que, en tanto que madres, deciden oponerse a la guerra. De hecho, yo también creo que la maternidad en muchos contextos refleja un importante aspecto de las experiencias vidales de la mayoría de las mujeres y que, como tal, tiene el potencial de unirlas, de concederles autoridad y capacidad de resistencia. Pero el elemento problemático no viene de la maternidad como elemento unificador de colectivos de mujeres alrededor del cual ellas se estructuran y organizan. El elemento problemático viene del uso que de este elemento se hace desde los medios o desde las narrativas hegemónicas, de tal manera que se universalizan estas experiencias de maternidad y se valora y aprecia el papel de las mujeres en las guerras solo desde esta perspectiva sumamente reduccionista. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos presentado hasta ahora, concluimos que parecen estar operando tres estereotipos sobre el papel que las mujeres juegan en contextos de conflicto. La mujer víctima, la mujer icónica o guerrillera y la mujer constructora de paz, muy ligada al tópico de la maternidad, sin que parezcamos tener recursos para imaginar siquiera a las mujeres que están conectadas a través de redes de poder más informales, más cotidianas y, en definitiva, un poquito más reales. Después de haber identificado estas tres imágenes, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué hemos de problematizar la existencia y reproducción de estos estereotipos? En mi opinión, dos son los motivos principales. En primer lugar, considero que los estereotipos silencian las experiencias de multitud de mujeres y, como consecuencia, perpetúan imágenes parciales de las mismas. Volvemos a ese espacio del medio que decíamos antes, conformado por mujeres que no se identifican con las visiones estereotipadas. A esas mujeres no se las tiene en cuenta, de ellas no se habla, no se reconocen sus estrategias. En definitiva, las congelamos, las despojamos de toda capacidad y poder. En segundo lugar, estos estereotipos también sirven de inspiración a las políticas de intervención internacionales que entran a operar en estos contextos, especialmente enfocadas a la transición y reconstrucción de las sociedades post-conflicto. Al implementarse, estas políticas refuerzan todavía más los estereotipos y condenan a las mujeres a la marginalidad, cronificando sus realidades de exclusión. Sobre estas políticas de intervención y a darles un poquito más de caña, volveremos más adelante. Pero ahora, como consecuencia de estos dos elementos, vemos que al reforzar los estereotipos, especialmente el referido a mujer víctima, estamos invisibilizando y desplazando sus redes reales de poder. Y a través de invalidar, inhabilitar y estigmatizar a las mujeres, las desposeemos de su actividad y de su capacidad de organización. Y corremos el riesgo de reforzar procesos de incapacitación. Ahora, antes de volver nuevamente a hablar de las políticas de intervención, como os anuncié, sí me gustaría hacer una pequeña clarificación. Y es que, de ninguna manera, pretendo negar que las mujeres conforman un colectivo especialmente vulnerable sobre el que la violencia tiene un impacto diferenciado. Ni tampoco me veréis abogar porque dejen de formar parte de las mesas de negociación de paz ni se tengan en cuenta para procesos de mediación de conflictos. Sin embargo, lo que trato de identificar como problemático es que su dimensión activa solo se esté considerando a través de la figura de constructoras de paz y que el único relato que se utilice para hacer frente a estas consideraciones sea reivindicar su papel de guerrilleras o combatientes. Sin duda, son relatos que contribuyen a deshacer estos estereotipos victimizantes. Pero, a su vez, también construyen nuevas dicotomías, invisibilizan y desprestigian la labor que muchas de las mujeres desarrollan a nivel informal. No puede ser que solo sean mujeres poderosas aquellas que son guerrilleras o aquellas que son constructoras de paz. ¿Dónde están el resto de las mujeres? ¿Qué pasa con aquellas que no son ni una cosa ni la otra? ¿Son solo víctimas? Evidentemente que no. Todas estas mujeres están resistiendo a la guerra luchando por mantener los vínculos pensando formas de ganar dinero organizándose colectivamente. De hecho, tras analizar diversos estudios de caso Brigitte Sorensen, que es doctora en Antropología y experta en esta materia, concluyó que a través de estas redes las mujeres probablemente contribuyen mucho más que las autoridades gubernamentales o la ayuda internacional a la reconciliación y que reactivan a través de estas redes informales las economías locales y reconstruyen las redes sociales. Sin embargo, ¿alguien ha imaginado alguna de estas mujeres cuando hicimos el ejercicio introductorio? ¿Tenemos incorporadas a estas mujeres en nuestro imaginario? Vale, entonces, ¿cuáles son y cómo funcionan estas redes de poder? ¿Cómo podemos hacer para mirar estos contextos sin trasladar todos nuestros estereotipos? Personalmente, considero que para responder a esta pregunta es necesario que intentemos evaluar los contextos de conflicto desde otra mirada y desde prismas distintos. Y en este sentido, una de las reivindicaciones principales de esta ponencia y de mi trabajo de investigación consiste en resignificar la guerra no solo en su dimensión de amenaza sino también incorporando su potencia debido a las oportunidades que puede abrir. Evidentemente, de ninguna manera esto pretende ser una defensa de la guerra. De hecho, me considero absolutamente defensora del pacifismo. Pero aunque inicialmente esta consideración pueda resultar un poco sorprendente o generar ciertas reticencias, creo que vale la pena tener en cuenta que la guerra arroja a las mujeres hacia nuevos desafíos. De hecho, especialmente en contextos en los que son los hombres quienes toman las armas y dejan las comunidades, las mujeres habitualmente entran a ocupar ese espacio económico que previamente les estaba vetado y se hacen con los puestos que antes les pertenecían a los hombres. Se apropian de sus roles y se vuelven el eje vertebrador de la economía de sus respectivas regiones. Como consecuencia, adquieren nuevas habilidades, se reconfiguran las divisiones de género y los roles tradicionales se ponen en jaque. Por ejemplo, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial se ha registrado cómo las mujeres se incorporaron masivamente a la fuerza de trabajo y muchos autores consideran que esto contribuyó en última instancia a repensar el papel que las mujeres jugaban en la sociedad. Por ende, cuando la fuerza devastadora del conflicto altera el orden social existente, pueden emerger nuevos roles y brechas en el sistema. Entonces, si las guerras pueden abrir nuevas oportunidades para las mujeres, ¿qué pasa cuando acaba la guerra? En principio, los contextos de posguerra y transición hacia la paz también podrían ser vistos como una oportunidad, ¿no? Como escenarios valiosos para que el empoderamiento femenino se consolide y, por decirlo de alguna manera, ya no haya vuelta atrás. Al fin y al cabo, la necesidad de recursos humanos en estos contextos es acuciante con el fin de reconstruir la sociedad. De hecho, de acuerdo a muchas autoras, esa necesidad de fuerza laboral es tan grande que las mujeres son en muchos casos alentadas a asumir los trabajos aunque ello contradiga los roles tradicionales de género. Como consecuencia, el periodo de reconstrucción tiene el potencial de crear también una oportunidad para que las mujeres aseguren esas ganancias que han conquistado durante la guerra. De hecho, en algunas investigaciones de campo se verificó que esto efectivamente ocurría de esta manera, ¿no? En definitiva, alegando que ya han adquirido todas esas habilidades durante la guerra, las mujeres pueden capitalizar estos roles. Sin embargo, la evidencia empírica que existe en la mayor parte de estos contextos muestra que esto no ocurre y que las mujeres retoman los roles tradicionales cuando la guerra finaliza. De hecho, incluso en aquellos contextos en los que las mujeres habían desarrollado un rol crucial durante la guerra, vamos, generalmente se espera de ellas igualmente que regresen a sus roles tradicionales cuando el conflicto ha terminado. Así lo expresa Catherine Frank cuando afirma que, de diferentes maneras y por diferentes medios, la reconstrucción de sociedades post-conflicto es casi inevitablemente un proceso de remasculinización. Parece, por lo tanto, que aunque los contextos de post-conflicto tienen características tales que podrían configurarse como contextos de oportunidad para las mujeres, en la práctica se está volviendo extremadamente complejo traducir la participación activa de las mujeres durante la guerra en cambios sostenidos en el tiempo. ¿Qué es lo que está fallando entonces? ¿Por qué las mujeres que habían alcanzado mayores cuotas de poder las pierden una vez la guerra finaliza? Lo más probable es que existan muchos factores que podrían estar explicando esta paradoja. Mi tesis es que una de las posibles razones que vale la pena considerar y que desde mi punto de vista es determinante son precisamente los estereotipos y volvemos un poco a la ponencia de Laura Freixas que sirven de inspiración a las políticas de intervención internacionales especialmente el de mujer víctima. Mi conclusión personal es que las mujeres en gran parte de estos contextos de guerra tienen muchísimo poder. Poder que una vez entran en juego nuestros estereotipos occidentales a través de las políticas internacionales de intervención se corre el riesgo de perder o no capitalizar en los escenarios de posguerra. Nos empeñamos en reducir a las mujeres a la categoría de víctimas, nos aproximamos a ellas como sujetos estereotipados, enfocamos las operaciones de intervención desde este prisma y juzgamos sus estrategias desde nuestros patrones de empoderamiento. Como consecuencia estas políticas no son capaces de detectar y por tanto de apoyar las redes de poder que operan en el territorio. Tampoco dan por tanto visibilidad ni contribuyen a su crecimiento y a la postre todo ello obstaculiza que las mujeres consoliden esos espacios. Ellos se convierten en un círculo vicioso, ¿no? Si las mujeres poderosas son invisibilizadas, los estereotipos de mujer subordinada, frágil o pasiva se ven automáticamente reforzados y comenzamos otra vez. Por tanto, no solo desestimamos sus estrategias, sino que vamos un paso más allá y también dificultamos y obstaculizamos que ellas puedan consolidar esos espacios de poder. Pero antes de entrar a profundizar en estas cuestiones, ¿a qué me refiero exactamente cuando hablo de políticas de intervención internacionales? Pues bien, a lo largo de la investigación me he centrado principalmente en las políticas que desarrolla la agenda de paz de las Naciones Unidas, especialmente las que persiguen la reconstrucción económica de las sociedades postbélicas. Estas se fundamentan en operaciones de construcción de paz que se inspiran en el concepto de paz liberal. Es un concepto que persigue transformar los denominados estados fallidos en democracias de mercado, tratando de reproducir y exportar allí nuestro modelo de Estado liberal y occidental. Estas operaciones también son respaldadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y han recibido innumerables críticas. Pero en lo que me gustaría centrarme hoy aquí es específicamente en cómo el género se entiende y reproduce desde estas políticas, en cómo se visualiza a las mujeres a la hora de implementar estas operaciones. Y mi conclusión es que hay dos lentes en estas políticas que nos están impidiendo entender a las mujeres en toda su complejidad, la lente victimizante y la lente liberal. Empecemos por la lente victimizante. ¿Por qué afirmo que las políticas se empeñan en reducir a las mujeres a la categoría de víctimas? En los últimos años, algunas autoras se han propuesto estudiar el lenguaje de los documentos, precisamente, de las Naciones Unidas para evaluar cómo se incorpora a la perspectiva de género. Entre ellas, destaca Nadine Poch-Girbal, que fue precisamente asesora de igualdad en el marco de las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en Haití. Y ella misma, después de haber trabajado en este campo, concluyó que el lenguaje de los documentos A, perpetuaba los estereotipos y B, eliminaba a la agencia de las mujeres, manteniéndolas en una posición subordinada. También, otras autoras en el ámbito económico han examinado las políticas de inversión del Banco Mundial. Por ejemplo, Elaine Zuckerman, que fue economista en la unidad de igualdad del Banco Mundial, o Marcia Greenberg, que ha sido analista también de género en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellas, desde dentro, también han llegado a la conclusión de que no solo estos programas no abordan las deficiencias estructurales de género, sino que además contribuyen activamente a continuar con las prácticas discriminatorias. Finalmente, también la investigadora de género y mi profe, María Villellas, concluyó que se le está dando muchísimo más peso político al tema de la protección de las mujeres que a la promoción de su dimensión activa, que queda relegada a un segundo plano. Entonces, ¿por qué afirmo que esta lente victimizante hace que las políticas obstaculicen el papel de las mujeres? Principalmente porque los proyectos u operaciones que resultan de estas políticas se enfocan en reducir el sufrimiento aquí y ahora, pero ni velan por el interés estratégico a largo plazo de las mujeres, ni apoyan y dan visibilidad a sus estrategias locales. Pasemos ahora a la lente liberal. ¿Acaso no existen políticas que sí tratan de incorporar la perspectiva de género? ¿Qué pasa con esas políticas? Pues lo cierto es que yo creo que volvemos a tener un problema, que es la práctica generalizada de estas operaciones de construcción de paz persigue exportar, como decíamos antes, la perspectiva liberal, ¿no? Y también desde este prisma evalúa si las mujeres tienen poder o no en esos contextos y por tanto también decide qué iniciativas apoya y fomenta y a cuáles les da visibilidad. Nuevamente, nos cuesta dejar de lado todas nuestras propias construcciones y, como decía antes, tendemos a juzgar sus estrategias desde nuestros patrones de empoderamiento. ¿Cuáles son y en qué consisten estos patrones? ¿Y por qué, nuevamente, la lente liberal invisibiliza la labor de estas mujeres? Pues bien, desde esta lente, el empoderamiento tiende a ser considerado como una búsqueda de eficacia individual, libertad, oportunidad y autonomía. Por esta razón, solo las mujeres que tienen un buen nivel de educación, oportunidad, financieramente independientes, autonomía y que están presionando para la representación política, libertad, son aquellas que se consideran empoderadas. Solo se tienen en cuenta aquellas iniciativas que pertenecen al sector formal o que forman parte de las dinámicas de mercado a las que se asemejan nuestras prácticas occidentales. Sin embargo, las mujeres con frecuencia están subrepresentador formal y, por el contrario, son muy activas en el sector informal. Como consecuencia, si solo le damos valor al sector formal, el papel activo y económico de las mujeres no se está teniendo suficientemente en cuenta. Además, como sus labores de vecindad, de ayuda mutua o de redes comunitarias se basan en valores culturales que protegen el colectivismo y la reciprocidad y, precisamente, contradicen incluso estas estructuras de mercado y el discurso individualista y autónomo, el papel de las mujeres se desprestigia, se desplaza y se infravalora. De hecho, el sector informal desde aquí está muy deslegitimado y se considera en gran medida en términos de subdesarrollo y como un sector de mera supervivencia, sin tener en cuenta todas las técnicas y toda la experiencia que las mujeres van desarrollando justo para navegar en estas redes vecinales. Para aterrizar un poco esta lente liberal que estoy presentando, es altamente ilustrativa la forma en que el Banco Mundial ha definido el empoderamiento económico de las mujeres y dice así, hacer que los mercados funcionen para las mujeres y empoderar a las mujeres para competir en los mercados. Es decir, en tanto que la mujer tenga acceso a la economía formal, es reconocida como un agente económico activo y en consecuencia se le otorga la etiqueta de mujer empoderada. Al contrario, si no tiene acceso a la economía formal, no es reconocida como un agente económico y desde luego no es sujeto de empoderamiento. En breve, se niega y se margina el desarrollo de las comunidades y solo se visibiliza la presencia de las mujeres cuando están representadas en instituciones políticas formales. De hecho, las ONGs del mundo árabe han sido muy criticadas porque a menudo intentan cambiar el activismo que las mujeres desarrollan en redes informales de base y las intentan llevar a la élite profesional formal. Pero como consecuencia, precisamente estas políticas que profesionalizan los roles de las mujeres generan que la distancia social entre el sector formal y el sector informal que quede aumente y la contribución de las mujeres que operan en estas redes comunitarias cada vez se va descuidando y marginando más y más. Por tanto, y para concluir este apartado, hemos visto cómo al estar las políticas de intervención inspiradas en narrativas y estereotipos como la lente victimizante y la lente liberal, no son capaces de detectar ni apoyar las redes de poder que las mujeres desarrollan en tiempos de guerra. Como consecuencia, invisibilizan sus estrategias y obstaculizan su empoderamiento real, lo que a fin de cuentas termina por reforzar nuevamente los estereotipos. Bueno, con esto cierro la fase de crítica y autocrítica y podemos respirar un segundo. Ahora se abre la fase más propositiva. Para mí, el objetivo está claro, deshacer con urgencia y responsabilidad todas estas narrativas y mirar a las mujeres que operan en las guerras desde diversos focos. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Para mí, es evidente que tenemos que trabajar en alternativas discursivas que nos permitan ir desdibujando estos estereotipos, trabajar en una contranarrativa que actualice y complete la imagen de las mujeres y que ponga de relieve su dimensión activa. Para ello, necesitamos mujeres investigando y documentando todas estas redes de poder que las mujeres están tejiendo en contextos de conflicto. Y hacerlo implica ampliar la mirada e intentar interrumpir toda esta tendencia que tenemos de exportar nuestros modelos de pensamiento, construcción y juicio ello implica por ejemplo reconocer el poder a aquellas mujeres que están actualmente activas en el sector informal o en las redes comunitarias en lugar de centrarnos exclusivamente en fomentar su incorporación en la economía formal. Aquí es donde de pronto la energía de la presentación empieza a frenarse porque mi voluntad sería compartir con vosotras multitud de experiencias en este sentido, proyectaros vídeos potentísimos y aprovechar ya hoy para ir derribando estos estereotipos. Pero lo cierto es que hay muy poca literatura que documente y analice estas cuestiones. Puedo compartiros no obstante algunas experiencias que sí que han quedado registradas y aunque de manera un poco más fragmentaria pueden servirnos para empezar a abrir nuevas ventanas y dimensiones. En Somalia, por ejemplo, durante la guerra algunas mujeres decidieron romper los roles tradicionales y comenzaron a asistir a los mercados vendiendo ganado y leche. También comenzaron a viajar en pequeños grupos a otras aldeas para comprar ovejas y cabras y después revenderlas. De hecho, diversos autores han recogido como, después de la guerra, muchos hombres prefirieron que fuesen las mujeres quienes realizaran estos viajes comerciales, aprovechando que ya habían adquirido un montón de habilidades durante la guerra. Las mujeres somalíes también empezaron a expandir sus actividades, vendieron otros artículos de consumo y se convirtieron en intermediarias. La dinámica era la siguiente. Por la mañana temprano, las mujeres iban juntas al mercado, compraban ganado cuando los precios eran bajos y luego los vendían a exportadores cuando los precios aumentaban. Todo este papel activo que las mujeres somalíes desempeñaron durante la guerra fue reconocido por ACNUR, que dijo «Las mujeres tienen el control del tejido de la sociedad y en los últimos años han tenido un virtual monopolio sobre el comercio de troque de alimentos, ropa, hora y en Mogadiscio, según informes, eran las propietarias y cambiadoras de dinero más poderosas». O sea, que sí que hay mujeres poderosas en contextos de conflicto operando desde otros lugares. Otro ejemplo interesante proviene de Chad, donde el papel del liderazgo fue desempeñado por asociaciones que trabajaban desde un tejido muy comunitario. Antes de la guerra, estos grupos solían organizar una fiesta llamada Asouma para recaudar fondos para eventos sociales específicos. Cuando la guerra acabó y las refugiadas estaban de regreso en Chad, decidieron transformar esta práctica y darle un contenido de negocio comercial informal. Así empezaron a celebrar fiestas en bares y restaurantes y fueron obteniendo dinero mediante la venta de bebidas. Como consecuencia, fueron logrando acumular grandes cantidades de dinero que decidieron utilizar solidariamente entre ellas. Fortalecieron los lazos comunitarios entre mujeres, superaron los vínculos tradicionales de parientes inmediatos, ya no necesitaban que otra persona de su familia les prestara dinero, lo hacían entre ellas y con todos esos recursos empezaron a desarrollar ellas mismas proyectos autónomos. Otro caso que resalta la capacidad de las mujeres para autoorganizarse es el de Palestina, donde se dedican a la venta informal ambulante. Se llama Bastat. Al principio, las mujeres solo producían los bienes, pero progresivamente comenzaron a comercializarlos en las calles y en las aceras, ocupando un poco el espacio público. Según las capacidades y recursos de cada mujer, se fueron organizando y distribuyeron las tareas de producción y comercialización de los artículos, hasta tejer una red bien organizada de producción y venta informal. Además, en el norte de Uganda, las mujeres desarrollaron actividades que también generaban ingresos durante el conflicto. En los campos de refugiados, la naturaleza más informal de la vida cotidiana permitió que empezaran a poner en práctica empresas caseras para cumplir sus nuevos roles. Decidieron superar la parálisis y la congelación que implican los campos, se organizaron y estructuraron unidades de trabajo para vender frutas y verduras. A medida que ganaban dimensión y capacidad y que aprendían nuevas estrategias, sus sinergias las llevaron a elaborar y vender cerveza local e incluso ayuda humanitaria. Después de un tiempo y precisamente debido al crecimiento que tuvieron todas sus actividades, fueron ganando capacidad adquisitiva y nuevamente decidieron utilizar estos ingresos para establecer programas informales de préstamos, solo de mujer a mujer. Así fueron reinvirtiendo en sus negocios y escalando sus posibilidades. Y ya para terminar, en Sierra Leona surgió un nuevo fenómeno llamado comercio de ataque, que me parece especialmente interesante. Las mujeres vulnerables, pasivas e incompasivas decidieron comenzar a comerciar cruzando las líneas enemigas, algo que en esas circunstancias los hombres no podían ni hacer. Como consecuencia, tuvieron que negociar continuamente con los grupos beligerantes y con los rebeldes, lo que también pudo contribuir en última instancia al acercamiento de posturas y a la desestigmatización del enemigo. Por tanto, a través de la economía informal desarrollada por las mujeres en estas guerras, no solo tuvieron buenos ingresos, sino que tejieron redes de colaboración y trabajo, capaces incluso de entrar en territorio enemigo. En suma, todas estas experiencias ponen de relieve para mí cuatro puntos. Primero, que existen muchas mujeres que asumen un papel activo en contextos de conflicto y no se subsumen en el estereotipo de mujer víctima. Segundo, que hay mujeres activas luchando en los escenarios de guerra, más allá de esas figuras de mujer guerrillera y de mujer sensible constructora de paz. Tercero, que estas mujeres no forman parte de nuestro imaginario, de nuestras narrativas ni de nuestras políticas. Y cuarto, que ya es hora de reconocer que las mujeres desde redes informales o comunitarias desarrollan lógicas organizativas, de discusión interna y de toma de decisión capaces de tejer redes sumamente poderosas. A modo de conclusión ya de la ponencia, si bien es importante reconocer el impacto diferenciado que la guerra tiene sobre las mujeres y cómo esta nos afecta especialmente, también debemos tener en cuenta los riesgos inherentes a operar constantemente desde estos estereotipos. Si tanto nuestro imaginario colectivo como las políticas implementadas por la comunidad internacional difunden las concepciones de la mujer como el cuerpo del trauma, como individuos exclusivamente vulnerables que necesitan ser protegidos por los hombres o como sujetos sumamente alejados de la cotidianeidad, continuaremos alimentando normas o políticas internacionales que invisibilizan sistemáticamente el inmenso poder de las mujeres. Por tanto, creo que como feministas nos toca actualizar nuestro compromiso y entender que ahora igual ya no se trata tanto de luchar para que las mujeres sean incorporadas en las políticas de intervención o de desarrollo, sino que se trata más bien de entender cuál es la imagen o la representación subyacente de la mujer que está operando y adoptar una actitud de sospecha como decíamos antes hacia nuestro propio bagaje y hacia los estereotipos. Como bien dice Carmen Magallón y os dejo con esta frase que me encanta, no todas las mujeres son víctimas e incluso muchas de las que han sufrido violencia no están dispuestas a resignarse a ese rol. Muchas gracias. que interesante las redes de mujeres en los conflictos y en todo las redes de mujeres son muy importantes si tenéis alguna consideración algo que decir una pregunta por allí. Hola, felicidades por la ponencia. Me falta un elemento y te quería preguntar por qué pensas de ello. que es el elemento religioso. Es decir, que has hablado efectivamente de la mirada liberal desde fuera pero hay un elemento absolutamente condicionador en todas las sociedades y que tiene que ver con los elementos internos que son las religiones y lo he visto muy claro cuando has puesto los ejemplos de países musulmanes. Entonces la pregunta sería si lo habéis valorado si no si lo habéis incorporado en el análisis porque me parece fundamental desde luego en el mundo árabe imprescindible porque lo que están surgiendo son precisamente muchas ONGs que están trabajando en situaciones de conflicto pero lo que están haciendo es situando a las mujeres en los roles tradicionales incluso por encima y con posiciones más conservadoras que los roles que podrían tener según el desarrollo de la sociedad. Es decir, que las religiones están volviendo o están resituando a las mujeres en su papel aprovechando estas coyunturas de guerra y de conflicto a unas situaciones mucho más involucionistas para las mujeres. Entonces, ya que estamos haciendo la crítica en relación al Banco Mundial totalmente de acuerdo me parece fundamental que establezcamos sin prejuicios las mismas críticas en relación a cómo las religiones se están condicionando no sé si lo habéis considerado o no. Pues mira, la verdad es que no y te agradezco un montón la aportación es que esto es un TFG de economía o sea, todavía no espera mucho desarrollo y en ese sentido agradezco un montón la idea me parece fundamental y es algo que no estuvo presente en el análisis y es fundamental sí. Esto era como era en el espacio de economía y va enfocado a las políticas internacionales económicas y era un poco enfocar la autocrítica desde cómo nosotros al intervenir en esos contextos exportamos todos nuestros prejuicios. Vale, es que a mí me parece fundamental que tengamos en cuenta todo esto es decir, que hagamos la autocrítica desde Occidente que en estos momentos tal, efectivamente tenemos que resituarnos pero eso no quita que hay un trabajo que hemos hecho también las feministas de Occidente por ejemplo y muchas feministas de otros espacios culturales y sociales que no son las que necesariamente las vemos fotografiadas cuando estamos hablando de diversidad el tema del velo etcétera, etcétera o sea, porque siempre que tenemos que reflexionar sobre la diversidad y hacer una foto de diversidad acabamos con mujeres con velo porque son para nosotros el símbolo de esa diversidad que es muy condicionada precisamente por ese papel de las religiones en América Latina tenemos ese papel porque pasa que las situaciones de conflicto son diferentes pero tenemos todo el tema de las protestantes es decir que no solamente es una cuestión de religión musulmana sino que todas las religiones están copando territorios y controlando a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres en situaciones de conflicto abiertas o en situaciones de digamos de conflicto más soterrado y entonces yo pediría que hiciéramos ese doble análisis porque si no se nos queda muy corto y acabamos yo acabo súper deprimida como periodista a decir ostras soy una periodista occidental anoche lo estábamos comentando es decir Buteflika me acuerdo le estaba haciendo una pregunta a Buteflika sobre los derechos de las mujeres y su respuesta es es que usted es una periodista occidental que está planteando sus baremos en relación a los derechos de las mujeres mi respuesta es mire no voy a empequeñecerme porque soy española y porque le estoy preguntando le estoy preguntando porque mis compañeras argelinas no pueden preguntarle y hay una serie de cuestiones de derechos que son para todas entonces me parece que el análisis de las religiones nos sitúa precisamente en esa horizontalidad necesaria para complementar también esta aportación cuando hice el análisis sobre los acuerdos de paz que se habían implementado en Colombia donde hubo una labor de feministas a tope no incorporando en los acuerdos bueno no solo la presencia de mujeres en las mesas de negociación sino que también introdujeron en los acuerdos en el texto del acuerdo una gran cantidad de de conceptos que renovaban digamos la narrativa de allí y justamente el análisis que hicimos fue que cuando intentó aprobarse en aquel primer referéndum el acuerdo de paz de Colombia se desestimó y se desestimó porque precisamente la iglesia había hecho una labor ingente de crítica a todas estas incorporaciones con lo que llamaba ya en aquel entonces la ideología de género que ahora es un concepto que se está recuperando desde aquí para estigmatizarnos y justamente se había hecho una gran conquista de mujeres para incorporar la perspectiva de género y obtuvo mucha resistencia por parte de la religión en Colombia así que sería muy interesante tener presente como en otros contextos opera muchas gracias por la aportación alguna cosa más alguna pregunta más alguien quiere intervenir alguna pregunta bueno pues levantamos la mesa gracias ay perdón perdón que no vi donde hola me gustaría me gustaría también que recesarse de algún seito todas esas mujeres indígenas o activistas que están asesinando continuamente y que están loitando por la semilla y por los productos autóctonos entonces en ningún momento falas de las otro tipo de guerra pero que se están matando este ano se van 30 y pico si totalmente de acuerdo y por ejemplo en Colombia el contexto que hablábamos está siendo una realidad absolutamente dramática pues mira justo lo ligo también con las políticas de intervención porque yo tengo una compañera colombiana que siempre me critica las políticas de intervención y me explica como la mayor parte de las muertes de las lideresas indígenas se deben precisamente a que se oponen a la venta de sus territorios para las grandes empresas mineras o de construcción extranjeras entonces justo entronca un poco con esta crítica de como las políticas de intervención no solo reproducen estereotipos e invisibilizan sino que abiertamente y de forma absolutamente cínica atentan directamente hasta el punto de encargar asesinatos de mujeres indígenas que luchan por sus derechos de la tierra y que también están súper organizadas y como se intenta desactivar y desarticular todas esas redes de mujeres que están haciendo una defensa del territorio del medio ambiente y de sus de sus estrategias de vida entonces sí muchas gracias por traerlo también a colación Marci ahora la cosa se anima bueno yo he visto un vídeo de las mujeres estas que están al lado de Turquía y parece ser que toda la sociedad se ha organizado a partir de las mujeres que les han dado las armas a las mujeres y que tienen una manera de funcionar absolutamente diferente de nuestro sistema entonces era por comentar como has puesto ejemplos me ha sorprendido un poco que hayas puesto solo de África por si sabías un poco más de esto porque yo solo he visto un vídeo pero me pareció muy interesante si es que de hecho se están organizando en el Kurdistán y están tejiendo una red paralela o sea una organización estatal no estatal pero paralela absolutamente con unas reglas de autogestión y autoorganización y también me parece un tema sumamente interesante de hecho como estudiante de derecho me interesa un montón porque están generando incluso tribunales para hacer como un juicio más simbólico o donde la víctima sea el centro de los procesos sobre la violencia sexual que ocurre en las guerras entonces alejarse de nuestros modelos de enjuiciamiento de la violencia sexual en tribunales donde la mujer está expuesta tienen que explicar su relato y se va y es un proceso de revictimización a como ellas estructuran y generan espacios donde son procesos de dignificación y donde tu relato es el centro y donde no se te cuestiona y no se pone en juicio lo que expresas y entonces sí que es como un proyecto ahí de acercarme y de investigar lo que me parece fascinante una más no tenemos más bueno pues nada ahora sí levantamos gracias a todas gracias aplausos 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 aplausos